Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre el adverbio y su normativa, básicamente en algunos adverbios que son un poco, no es complicado el uso, pero sí son especiales en cierta manera para que nosotros podamos saber, para que nosotros podamos estar enterados de cómo es que se manejan estos adverbios, ¿no? Bueno, si te has dado cuenta, en la diapositiva ya estarás viendo cuáles más o menos son los adverbios que vamos a utilizar, ¿ya? O los que vamos a estudiar esta mañana, ¿no? Entonces, simplemente vamos de frente al estudio de cada uno de ellos, recordando de que el adverbio es una palabra invariable, ¿no? Variable y de cierta manera también tiene significados de acuerdo al tipo que se presenta en los adverbios, ¿no? Puede haber adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo y diferentes tipos de adverbios que son importantes que tú sepas, que tú sepas y que tú los conozcas. Muy bien, listo, pues. Entonces, en este adverbio medio, siempre, siempre pasa, constantemente pasa de que se consideran como femeninos también, ¿ya? Ese tipo de adverbios siempre, y lo confunden con los famosos adjetivos numerales de tipo partitivo, ¿ok? ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Cuando se trata de adjetivos, claro, ahí sí tiene accidentes gramaticales, pero cuando se trata de los adverbios, no, no tiene accidentes gramaticales, por lo tanto, solamente la palabra medio va a ser adverbio. En adjetivo, claro, vamos a encontrar medio, media, medios, medias también puede haber, ¿listo? Pero en adverbio solamente va a existir la palabra medio. Por eso es incorrecto decir, ella está media molesta. No, eso es incorrecto. ¿Ok? ¿Listo? Lo correcto sería, ella está medio molesta. ¿Ok? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta para que nosotros podamos ir desarrollando nuestros temas de adverbios. ¿Ok? Sobre todo con medio. ¿Listo? Listo. Con otro, el adverbio recién, que también es importante, es un adverbio de tiempo y solo se usa delante de un participio. Por ejemplo, cuando se dice, no es nació recién, no se dice, es incorrecto, sino recién nacido. ¿Ok? ¿Listo? Para decir, para decir, nació recién, podríamos decir, nació recientemente. Ya, pero no es un término correcto que digamos. ¿Ok? ¿Sí? Lo más correcto sería recién nacido. Y date cuenta que el verbo, el verbo nació, cambió. Cambió la terminación. Se convirtió en un participio. De que, de lo que era un, de lo que era un, de lo que era un verbo, un verbo personalizado, un verbo personal, ¿sí? Se convirtió a un verboide. ¿Ok? A un participio. ¿Listo? Igualito acá. Copió recién. ¿Sí? Incorrecto. Sería recién copiado. ¿Te diste cuenta que el verbo cambió su terminación? Ya, entonces, a tener en cuenta eso también. ¿Listo? También tenemos la, también tenemos los adverbios terminados en mente. ¿Listo? Normalmente los adverbios terminados en mente son adjetivos que se han adverbializado al colocar o al, sí, al colocarle o al aumentarle el sufijo mente. Por lo tanto, pues, es un tipo de adverbio que hay que tener muy en cuenta. ¿Listo? Sí, sí, se puede utilizar. Se puede utilizar alegremente, tristemente, felizmente, erróneamente. Todos estos adverbios que son terminados en mente ya se puede utilizar. No hay ningún problema. Lo que no se debe hacer es la exageración a la hora de poner los adverbios en las oraciones. Se dice lo siguiente, que solamente lleva, cuando hay una lista de adverbios terminados en mente, que solamente lleva el sufijo mente, la última palabra de la relación o la última palabra de una lista que te puede estar mencionando. Por ejemplo, dice, lo hizo amenamente y responsablemente. No se dice así porque no se puede poner a los dos adverbios con mente. Por varias razones. La razón más sencilla que te puedo decir es que va a ser muy cansado leer un texto de esta manera. ¿Listo? Segundo, va a haber un poco de, va a haber un tema de redundancia ahí con los sufijos. Mente, 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 mente. Eso, bueno, acá hay dos términos de una relación. Pero cuando tengas una, tres, cuatro, cuatro adverbios que terminados en mente, entonces va a resultar bastante, va a resultar bastante redundante estar mente, amenamente, responsablemente, cortésmente. Entonces, no se puede decir de esa manera. Lo correcto sería, lo hizo amena y responsablemente. ¿Te das cuenta? Esa palabra responsablemente, el sufijo mente, también involucra al término amena. ¿Ok? Entonces, pues, de esa manera, pues, estamos mencionando al profe, pero amena, usted dijo que era un adjetivo. Es cierto, es un adjetivo. Pero en este caso, de acuerdo al contexto de la oración, amena se va a mantener adverbializado porque tenemos enganchado o tenemos la última palabra, la última palabra, que es un adverbio que termina en mente. Por lo tanto, eso también involucra a la palabra amena. ¿Está bien? Entonces, no es que se va a caer un adjetivo, sino que se va, sino que va a mantenerse un adverbio. ¿Ok? Listo, pues. Entonces, tenemos ahí el adverbio y los adverbios terminados en mente. También tenemos los adverbios, el adverbio de espacio. ¿Sí? El adverbio de espacio. Es un adverbio de modo, significa lentamente. O sea, hacer las cosas de manera pausada, tener una actitud lenta. ¿Listo? No es correcto, no es correcto darle una equivalencia a voz baja, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, no se debería decir, háblame despacio para que no te oigan. Textualmente, háblame despacio podría ser, de repente, ten cuidado con lo que estás haciendo, por ejemplo. Eso es hablar despacio. ¿Ok? ¿Sí? Pero no hablar despacio no es bajar el tono de voz. ¿Ok? No es bajar el tono de voz. Lo correcto sería, háblame bajo para que no te oigan. ¿Listo? O también, podría decir, lo más formal sobre todo. ¿Sí? Baja el tono de voz para que no te oigan. Podría ser también. ¿Listo? Reduce el tono de voz para que no te oigan. ¿Está bien? Estamos haciendo referencia a la tonalidad de voz que puedas tener. ¿Ya? No tanto de que vas a bajar, de que vas a hablar, de que vas a hablar con lo que vas a hablar más despacio. No, no, no. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Despacio está referido a un modo, o andorio de modo, pero significa una actitud lenta. Sobre todo actitud lenta. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. También tenemos el adverbio tanto. ¿Ya? Recuerda acá, que el adverbio tanto solo se apocopa, o sea, solamente se corta cuando modifica un adjetivo. ¿Ok? Cuando modifica un adjetivo. ¿Ya? Ya otro adverbio, pues, o un modo adverbial. ¿Listo? Mira acá. Lo incorrecto sería así. Tan es así que no sabe disimular. Ya. Delante de un verbo no se apocopa. ¿Sí? No se apocopa. No puedes decir tan es así. ¿Listo? Sería incorrecto. Lo correcto sería, tanto es así que no sabe disimular. Es lo correcto. O sea, se mantiene el adverbio tanto completo, entero, tanto, ya, delante de un verbo. Tanto es así que no sabe disimular. ¿Listo? Otro acá. Tan así es que no sabe disimular. Te das cuenta que al verbo lo hemos modificado, hemos hecho el cambio con el adverbio así. ¿Listo? Entonces, pues, tan así es que no sabe disimular. Es correcto también. Ya. Pero no es, no es, no es, no es de una, de un uso, de un uso, pues, constante. Ya. Tan así es que no sabe disimular. Puedes utilizarlo a la vez de construir tu texto. ¿Listo? Vale. Sirve, pero no es muy usado. ¿Sí? O sea, cuando tú hablas con tus compañeros, con un lenguaje informal, no se utiliza eso. ¿Listo? Utilizamos mayormente la segunda, ¿no? Tanto es así que no sabe disimular. ¿Ok? Listo. Entonces, ese es el adverbio tanto. Esto recuerda, no se apocopa delante de, delante de un adjetivo o también de otro adverbio. ¿Listo? O modo adverbial, ¿no? Por ejemplo, en este caso es así, sería el modo adverbial. ¿Ok? Listo. Vamos al adverbio más. Este, no se puede combinar este adverbio más con adjetivos comparativos. ¿Ya? De tipo superlativo, ¿no? Por ejemplo, mejor, peor, inferior, superior. Bueno, en este caso no son superlativos, son simplemente comparativos. Entonces, uno puede decir más, más mejor, más peor, más inferior, más superior. No, no se puede decir. Porque el decir mejor, peor, inferior, superior, ya estamos utilizando términos extremos. O sea, estamos utilizando adjetivos ya bastante, bastante grandes, ya para definir algo, para definir algo, pero ya de manera exagerada. Entonces, pues, no le puedes aumentar el adverbio más porque el adverbio más implica, implica también cantidad. ¿Ok? Entonces, pues, al ponerle una adverbio de cantidad a un adjetivo que ya es exagerado o es extremo, entonces, como que va a caer una redundancia, pero una redundancia atroz, que va a sonar feo, va a tener un doble sentido que, y encima, como que te va a llevar a la burla. Porque es un término que sí debemos de tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no debería ser mi muñeca es más mejor que la tuya. No, es incorrecto. Sería simplemente mi muñeca es la mejor. Nada más. ¿Listo? Mi muñeca es la mejor, mi muñeca es la más bonita. Sí, sí. Mi muñeca es la peor. Puede ser, no sé, de repente, ya, si ves que tu muñeca está un poquito viejita. Mi muñeca es la peor. ¿Listo? Entonces, pues, este, es eso. No se puede utilizar el adverbio más delante de estos comparativos. ¿Ok? Listo. Muy bien. Tenemos también otros adverbios. Por ejemplo, verbios adelante, detrás, encima y debajo. ¿Ok? Esos adverbios no se relacionan con los pronombres posesivos. Recuerda este de acá, este de acá. Los adverbios adelante o delante también, detrás o atrás, encima y debajo, ya, nunca se van a relacionar con pronombres posesivos. ¿Por qué? No es un pronombre posesivo. No es un pronombre posesivo. No es un pronombre posesivo. Por ejemplo, no puedes decir debajo tuyo. ¿Listo? ¿Listo? Para estos tipos de adverbios, debajo, detrás, encima. ¿Listo? Encima suyo. No. Encima de ti. ¿Ok? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste en la, no sé, vamos a decir, en los juegos mecánicos en la rueda de la fortuna? Ah, estuve encima de ti. Ah, no te vi porque yo estaba debajo de ti. No estaba debajo tuyo. No. Estaba debajo de ti. Recuerda, se está hablando, se está manifestando con esos adverbios una posición. Y cuando tú estás en una posición, no es que tú le pertenezcas a alguien, o no es que tú perteneces, o no es que tú, no es que, no es que la otra persona te pertenece. No. No es así. Es simplemente una posición. Por eso es importante que se tenga en cuenta el uso de los, de los, de las preposiciones más un, de, de un pronombre. Sobre todo, la preposición de. Ya, sobre todo, principalmente, que todos creo que son con preposición de, de. Está bien, más un pronombre. Entonces, es lo más correcto. Ok. Listo, pues, muchachos. Ya hemos hecho un, un, un repaso de los adverbios más utilizados, o los adverbios que más nos puedan traer algún problema. Recuerda que te doy algunos detallitos que son importantes. Ya, ya, entonces vamos a, vamos a tener en cuenta. Además, este, tienes en el libro una tareita pendiente, que sería la página 243 del libro, a presentarlo esta semana. Ok. Preséntalo, por favor, esta semana. Tienes esta semana para presentarlo. Y, pues, simplemente, te deseo lo mejor. Ya, empecemos bien este mes. Ya, con este, con este video estaremos empezando el mes, el mes de octubre, ¿no? Entonces, ya, empecemos bien este mes. Ya estaremos, vayamos preparándonos, vayamos afilando también nuestras herramientas para el examen bimestral, que ya estamos cerca. ¿Listo? Y, nada, pues, como siempre te digo, investiga, estudia, reflexiona, lo que tengas que estudiar. Muy bien, nos estamos viendo en clase, chicos. Hasta más adelante. Chao, cuídate.